Ante el incremento de casos de COVID-19 en Quintana Roo, considerado como uno de los epicentros de la tercera ola de contagios, el gobernador Carlos Joaquín hace un llamado a la ciudadanía para que respeten los protocolos de sanidad. Benito Juárez registra el incremento de contagios con hasta 250 diarios. Habrá nuevas medidas extraordinarias para permitir ampliar los aforos de los establecimientos, cuidar más la salud y la vida tanto de los clientes como de los empleados. Privilegiar el uso de espacios abiertos, así como maximizar la ventilación natural en los lugares cerrados. Los clientes tendrán que presentar un comprobante de vacunación o prueba negativa de PCR o de antígeno no mayor a 72 horas para poder ingresar a un establecimiento. El personal debe contar con las vacunas o hacerse una prueba negativa de PCR o antígeno cada tres días. Los establecimientos deberán prohibir el paso de clientes a partir de las 10 de la noche para poder cerrar a las 12, así como contar con filtros EPA y medidores de dióxido de carbono en espacios cerrados. La COFEPRIS estará a cargo de supervisar que los anteriores requisitos se cumplan al 100% y así poder hacer que la cifra de contagios reduzca sin perjudicar a la economía. Hay que tomar conciencia para frenar el COVID, que cada día afecta a muchas familias. Cuídate, cuida tu familia, cuida los que te rodean. El llamado del gobernador es importante para que todos contribuyamos para evitar llegar al semáforo estatal rojo. Quedaría al traste con la economía en los hogares.